Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Mayel Figueroa, yo soy orgullosamente egresada de la carrera de Ingeniería Industrial de aquí de la Universidad Politécnica. La experiencia profesional con la que cuento es haber desarrollado prácticas profesionales durante tres cuatrimestres a lo largo de la carrera. La primera de ellas la realicé en la empresa de Pemex, la segunda en la empresa de Mint y la tercera que es el proyecto de prácticas profesionales en la empresa automotriz de Volkswagen de México. Entonces, como pueden darse cuenta, el desarrollo profesional que nos brinda aquí la Universidad Politécnica en nuestra carrera de Ingeniería Industrial nos permite desarrollarnos en diferentes empresas, en diferentes sectores. Entonces, esas son las capacidades y habilidades que van a desarrollar aquí con nosotros. Les comparto también que actualmente, pues, orgullosamente he regresado aquí a la Politécnica, ahora como profesora de tiempo completo. Y es un orgullo para mí estar en este otro lado, ¿verdad? Y compartir con mis alumnos, con todos ustedes, la experiencia y aprendizaje que obtuve en este, pues, en el desempeño de mis puestos laborales en la industria. Entonces, yo les quiero dar la más cordial bienvenida. Créanme que no se van a arrepentir de entrar aquí con nosotros a nuestra carrera. Las experiencias que desarrollan aquí en las aulas el día a día van a ver que van a ser experiencias inolvidables. Y también pueden tener la oportunidad de participar en movilidades internacionales. No se olviden de eso. Entonces, esas son las oportunidades que van a tener aquí con nosotros. Realmente, pues, sean bienvenidos a esta casa de estudios. Y con nosotros, créanme que van a tener una experiencia muy padre y muy divertida. Bienvenidos, chicos. Y aquí nos vemos. Gracias.